Sí, San Pedro trabaja con una estrategia que se llama pentaturismo, que es un turismo más de nivel alto, que son con argentinas fundamentalmente y con uruguayos. Pero en este caso vienen unos 30, 40 argentinos que ya están ahí en San Pedro, empezaron ayer hasta el 19. Los dueños nos solicitaron que informáramos más del tema del turismo rural relacionado con la ruta de los jesuitas, porque esa estrategia que ellos tienen de clientela cautiva, que es un producto que desarrollan, van a las termas Punta del Este y Montevideo, y ahora están agregando la hotelidad del campo y esto que es desde el punto de vista cultural. También en el día de hoy tenemos una entrevista en el Ministerio de Turismo que vienen los delegados de la provincia de Santa Fe, continuando lo del gerente de la ruta de la leche de Santa Fe, para seguir explorando posibles acuerdos e intercambios de ministerio a ministerio, de gobiernos locales a gobiernos locales y de entidades privadas de las dos rutas. Recordemos que ellos fueron los de Argentina los que nos reconocieron vía la web y vinieron a la fiesta nacional de la leche. Esas son las novedades que de alguna manera van a seguir impactando en el desarrollo turístico. Evaluación final que te doy como dato, que es lo que estamos difundiendo, ya tenemos por lo menos, no solo la sensación, sino de datos concretos, aumentos del turismo interno en la temporada, incluyendo diciembre y enero, y de extranjeros. Nosotros en líneas globales podemos decir que hay un 20% más de turistas entre el Centro Paso Severino, las estancias y los campings. Gracias. 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 Gracias.